Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos, espero que estén pasándolo muy bien, regresamos a dar la vuelta por acá, estamos en una antigua hacienda acá en Michoacán, no estoy solo, por ahí tenemos a algunos grandes compañeros que ustedes ya los conocen, estoy dando la vuelta, ahorita más o menos un ratito más se los voy a presentar, pero estamos en una hacienda en Michoacán que perteneció más o menos a un personaje allá en Guadalajara que nació, que tiene las propiedades por acá por este lado, de nombre Francisco Velarde y de la Mora, mejor conocido como el Burro de Oro. Vamos a saludar a nuestro amigo Paco. Hola, ¿cómo estás Paquito? Qué bueno, qué bueno que viniste conmigo y ya ves, andábamos ahí de vacaciones por ahí, pero seguí haciendo videos ahí de lo que viene siendo el detectorismo, si alguno vio que están los videos, chequenlos para que vean que está bien bonito y pues mira cómo, checas lo que fue la hacienda de Francisco Velarde y de la Mora. Francisco Velarde y de la Mora, mejor conocido como el Burro de Oro, aquí en Vista Hermosa, Michoacán. Miren amigos, ahorita vamos a enfocarnos un poquito en la escritura, ya cuando salgamos de esta ocasión, el buen amigo que se explica lo que va a pasar aquí, ya no más. Francisco Velarde y de la Mora, nació al inicio del siglo XIX, hijo de abogado y probablemente miembro de la Real Consulado de la Diplomación Provincial de 1813, José Crispín de Velarde y de la señora Josefa de la Mora y Torres, hija también de importantes hacendados que eran José de la Mora y Palma y parientes de la familia rica de Villar, Villa Mil. Doña Josefa era dueña, sí mismo, de grandes territorios mencionados como el Lago de Chapala y poseería después el señor Francisco Velarde, su hijo, el Burro de Oro. Mira, vamos ahorita a seguir tomando esto, lo que viene siendo el Palacio Municipal de aquí de Vista Hermosa, de Negrete, Michoacán, donde tienen esto, esto que todavía se lo conservan, porque este es el Palacio Municipal de aquí de Vista Hermosa, Michoacán. Mira, estos murales que me mantienen, que cuentan la historia de lo que viene siendo aquí de Vista Hermosa y cómo se miraban las antiguas haciendas. Vamos a ir ahorita directamente a la hacienda que también perteneció porque la familia de la Mora, descendiente de lo que viene siendo el Burro de Oro, tenía muchas propiedades hasta parte de lo que viene siendo el Lago de Chapala, por parte de la mamá de la Mora, del famoso Burro de Oro, que desafortunadamente lo mataron en Zamora, Michoacán, por ayudar a lo que viene siendo al Segundo Imperio Mexicano. Bueno, miren nomás, este es la Capilla del Refugio y acá está lo que viene siendo la Hacienda del Molino. Un pórtico de cantera que vamos a ver, a ver si lo alcanzamos a ver en vivo y a todo color. Y pues, más que nada, ahorita vamos a ver también a otro compañero que me traje por acá de este lado, que es de aquí, de por ahí, aquí de Michoacán, y le gustó la idea, y me dice, pues vamos, vamos a visitar a la hacienda, al pintor de estos murales, y dice, más que serre julio de 2018, que chula, no, 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 las macetas de la época, miren nomás, en la parte de arriba, desgraciadamente no, no tenemos el permiso para subir por la parte de arriba, no sé si llega a remuneración o por parte de obras públicas, estamos aquí nomás de pasadita, porque vamos a muchos, muchos lugares, resulta que pues tenemos chance de visitar dos, tres lugares, en nuestro recorrido, por lo que viene siendo Michoacán, y pues vamos a ver qué alcanzamos a notar, si ustedes conocen la historia del Urrebro, para que no se despeguen de aquí, también se vayan con Paquito Desco, o con nuestro amigo Moncho, de mis viajes al 420, también para que lo chequen, miren nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entrar, lo que viene siendo la capilla. todo su respeto esto es la capilla de la hacienda de vista hermosa en Negrete a un lado de la presidencia municipal por las dos apagaciones que mercury tienen acceso a los LCD por las dos apagaciones de sus reportedоминаes en credibility y por losFP en la presidencia municipal Me encanté. No queremos molestar a la señora que está rezando, pero estamos hablando despacito. Vamos a ver los cuadros, señora. Vamos a salir. 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 Vienen siendo las haciendas de este famoso personaje que es Francisco Velarde de la Mora. El burro de Borbo. El burro de Borbo.